¡Estamos listos! Última batalla de esta ronda ¡Vamos ahí! ¡Contamos juntos y no nos avanzamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! No te contesto Tienes un tridente y eres Barcelona con bajo presupuesto Mano, lo mío sale por otros lugares No eres Neymar, tú no eres Messi Y tú no eres Suárez Yo no quiero ser Suárez Igual te metí un gol Igual puede que acabe dentro de la prisión Tú no tienes tridente, no eres Poseidón Son R.M.C. y Heracles Pero de otra dimensión Pero de otra dimensión Al final yo tengo esa, yo conversa De otra dimensión y tienen con más fuerza Al final, loco, yo voy improvisando Y sin familia No es la prisión Es que frienten Muriendo en pedofilia ¿Qué dijo hacer mil prisiones? Prison break La navaja para esta palabra Metí dentro del pastel Claramente que son En otra dimensión Por algo me dice Enric Yo por la oscura soy sesón Es que tú no entiendes, mano Que yo no soy narco Tengo una prisión Que está en una isla Y una cárcel en barco Oye, mano Para mí tú no eres para tanto Tú eres el rincón de la prisión Porque solo escucho llanto Que tienes cosas Que tienes drogas Que tienes barco Yo también tengo juguetes Pero no sé cuántos Ey, hermano ¿Qué más estás contando? Eres un cero a la izquierda Y yo a la derecha En mi banco ¡Bien! Tiempo, tiempo, tiempo Cuenta de tres Dos Uno Tiempo, 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 tiempo Replicado Tiempo, 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 tiempo